Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Luisito Comunica, otra vez es tendencia y porque es tendencia, te has de preguntar, bueno porque volteó la imagen aquella donde él mostraba una botella de mezcal llamado tus nalguitas eran mías y su novia aparecía atrás de él mostrando su voluminoso y hermoso trasero, ahora aparecen en una nueva fotografía donde él es el que está posando mostrando su triste trasero flaco y ella está al frente mostrando una botellita de aquel famoso mezcal que se llama, como crees igual, tus nalguitas serán mías, cosa que por supuesto ha irritado a las feministas y a los pagafantas, así que vamos a ver como reaccionaron en redes sociales a esta fotografía Vámonos a Twitter Bueno veamos el primer comentario de los relevantes, Sufrajet que obviamente es feminista, escribe, Luisito Comunica es el claro ejemplo del macho promedio que si volteamos los papeles cree que la respuesta será diferente por tener un falo de esos típicos que piensa que la igualdad de género es golpear a mujeres y que sea bien visto, en fin un macho pendejo más Esto opina la usuaria pero no dice nada respecto a la muchacha, a la mujer, a la novia, a la fémina que aparece junto a Luisito Comunica que obviamente no apareció forzada ni obligada, porque no opina al respecto Cosas de putos, escribió, wey, la novia de Luisito Comunica es una violadora en potencia porque incita a que emborraches a los hombres para abusar de ellos, hay que funarla, escribe él Dani BLTZ escribió, Luisito Comunica se pasó la funa por los huevos, xd, xd, xd Nasty opina, yo intentando no decir nada de la publicación de Luisito Comunica porque sé que sus fans están pendejos y no están dispuestos a razonar Genio en casa escribe, terrible, inaudito, el cuerpo masculino no es un objeto, la novia de Luisito Comunica compartió esta terrible imagen que atenta contra la integridad de los hombres, basta ya Aurora Van Vingarden escribe, todo mal con Luisito Comunica, si lo que pretendía era dar a entender que cuando lo hace un hombre es ofensa pero cuando lo hace una mujer es divertido, pues le salió DLV o DLV porque los únicos que lo están tomando a burla son los hombres Jorge Flores Salazar escribe, pinche Luisito Comunica, hace lo que quiere con Twitter, es un peuteo genio, cambia el chiste y todos hablan de él, síganse ofendiendo por pendejadas para que él se siga siendo todavía más famoso Javi Levine Navarro opina, esta fotografía solamente representa algo que ya sabíamos, Luisito Comunica siempre ha sido un desnalgado Estudio24 opina, Luisito Comunica es criticado de nuevo, avisado estoy, fue la descripción de la foto a la inversa donde de nuevo aparece el mezcal tus nalguitas serán mías, lo cual ha causado gracia pero también indignación entre usuarios de redes pues dicen que sus disculpas fueron falsas Homero J. Simpson escribe, mírenlos ahí, Luisito Comunica y su novia tratando de ser graciosos Dr. Morbito escribe, hoy es el día internacional contra la explotación sexual y a Luisito Comunica se le ocurre esta pendejada y nos comparte las dos fotos que ya se volvieron famosas El señor Coño no soy real escribió, qué pedo con toda la gente ofendida por Luisito Comunica, cámara morros, les interesa más la vida de otra persona, ya sabemos que Luisito no será el más inteligente pero ya güeyes, supérenlo, lo personal no es político, pinches progres XXDaveX escribió, jajajaja, las femicis llorando por la foto y Luisito Comunica de viaje en África, búsquense algo mejor que hacer Y en efecto Luisito Comunica está en África y aquí menciona a Pepe Urueta, qué envidia de la buena ser Luisito Comunica en este momento para andar fumando weed con tribus en África, qué tremenda experiencia Y así pues podemos ver a Luisito Comunica con la mirada perdida, viendo hacia el horizonte o quizás mejor dicho, hacia otra dimensión, donde tal vez encuentre alguna de sus detractoras que seguramente también acostumbra fumar esa cosita verde Andrea Granillo escribió, por si aún dudaban que Luisito Comunica, sus seguidores y muchos más influencers son unos pendejos, y la foto que ya sabemos Joshua Torres escribe, tremenda forma de volverse tendencia, Luisito Comunica, en cuando vi el post me metí a Twitter y ahí estaba la tendencia, jajajaja, a ver ahora qué se inventan Madio escribe, veo que se están peleando otra vez por eso de Luisito Comunica, pero defendiendo a Bad Bunny y yo inmediatamente, y nos muestra la imagen de, ser increíble diciendo, a trabajar Paddy escribió, hijo si vas a Tanzania, cuídate y lávate las manos, Luisito Comunica Y aquí está Luisito Comunica con un peinado muy a la moda por aquellos lares y probando algún manjar local seguramente, aquí vemos algo de un mito pero no sabemos si es porque están cocinando o se están cocinando los pulmones con algo que están fumando Gabriela Sofía escribe, yo solo pido tener la autoestima de Luisito Comunica, y tiene razón Gabriela, hay que tener muy alta la autoestima para presumir esas pompis flacas de Luisito Comunica en la foto famosa ya Oscar Mayer escribe, yo viendo como el pendejo de Luisito Comunica hace emperrar a varias personas, y bueno si hacer enojar a la gente puede ser muy divertido, jijijiji, aquí está esta ardientona riéndose mucho Bob escribió, Luisito Comunica es un pendejo, pero lo mejor que hizo fue subir esa foto para que los mazapanes como tú la tuvieran bien atorada, y aquí nos muestra una imagen de un mazapancito llorando, lamentándose en pleno 2020, tristeza por todas partes Long Wolf escribió, yo viendo como Luisito Comunica hace emputar a toda una generación pendeja y delicada, jajajaja, y la famosa imagen del gatito que se muere de risa Manami Kill escribió, con la nueva foto de Luisito Comunica queda claro que no entendió si cree que volteando los roles nos confundiría, nos haría decir, oh no, ahora queremos cuando retratan a una mujer como posible agresora, se equivoca, las mujeres también pueden violar y también es reprobable Alejandra Morales escribe, la generación de cristal aparte de sensibles son de doble moral, les recuerdo generación de cristal, ustedes hicieron a Bad Bunny el cantante del año, ahora no me vengan con mamadas que Luisito Comunica les da ansiedad Ludwig escribió, nadie, la morra sin papá que se ofendió por la nueva foto de Luisito Comunica, papito ya cierre el hocico, aquí está la imagen de un payachito Alfredo Cabrera escribe, lo que pienso cada vez que leo a un retrasado insultando a Luisito Comunica por la foto de su novia y nos comparte una imagen de un anime donde aparece diciendo el personaje, solo entendí que tu papá te abandonó 334 escribe, así quedaron las feministas por la foto de Luisito Comunica y nos pasa una imagen de una feminista un poco triste Lin Lin escribió, yo no miro nada de mala a la publicación de Luisito Comunica, son pareja, esta generación de cristal se ofende de todo y bueno si tiene razón Lin Lin fue una decisión conjunta, no vemos a esta mujer, a esta chica forzada, obligada o golpeada o con golpes visibles para tomar esta fotografía novia por su parte opina, la foto de Luisito Comunica es apología a la violación según algunas y por otro lado nos dice las letras del reggaetón y aquí nos comparte una imagen donde se ve a un reggaetonero que dice en su letra, si sigues con esa actitud voy a violarte y muchas mujeres que atacan a Luisito bailan al ritmo de esta música y estas letras Paula Zambrano escribió, ustedes sigan comentando, yo no me indigno por las fotografías sé que México vive una situación difícil para nosotras pero what the fuck, lo de Luisito Comunica no es nada malo, respeten a las mujeres y a los hombres ok, pero también tengamos sentido del humor Pau Avila escribió, buenas disculpas Luisito Comunica y nos muestra la foto de esta chica alegre mostrando al mezcal tus nalquitos eran mías Gamaliel, la fotografía de un hombre aparentemente, que triste que la novia de Luisito Comunica guste de este tipo de fotos, aduciendo a un inminente abuso que realizará aprovechándose del estado de ebriedad de un hombre, lamentable y este fue el comentario de Gamaliel que espera conseguir novia con estos comentarios Tamal Fifichi Apaneco escribiendo sobre lo que dice el mezcal, tus nalguitas eran mías él dice, quiero pensar que hablas sobre las nalgas de alguien más porque Luisito Comunica tiene nalgas de paletero en bajada y finalmente Gapgar escribió, da risa a toda la generación Mazapan sintiéndose ofendida por las fotos de un youtuber del tal Luisito Comunica, pónganse a trabajar o estudiar dejen de ser tan patéticos, y aquí la imagen de Michael Jackson comiendo palomitas mientras ve este show Bueno y esta fue la tendencia del día de hoy, cortesía de Luisito Comunica, sus nalgas flacas y su novia que sostiene esa botella del mezcal, ahora muy famoso, tus nalguitas serán mías Pues estas fueron las reacciones de las redes sociales ante esta nueva imagen de Luisito Comunica y su novia Como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú ¿Qué piensas al respecto? Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!